La Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe está integrada por más de 50 organizaciones y redes regionales, internacionales y coaliciones nacionales que trabajan en América Latina y el Caribe por los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. Son organizaciones de mujeres, de jóvenes, de mujeres indígenas, de mujeres afrodescendientes, de población de América Latina y el Caribe comprometidas con la agenda de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo y reafirman su compromiso al aproximarse el plazo de 20 años fijados para su programa de acción. Para nosotros Uruguay es un caso, digamos, excepcional, porque hay un gobierno progresista que está reconociendo derechos que otros países no lo están reconociendo y sin embargo cuando hablamos por ejemplo de la población afrodescendiente y de la población indígena que ahora los charrúa están reconociéndose y recuperando su identidad. Creemos que todavía, a pesar que hay la intención de incluirlos, están en un proceso. Entonces no vemos difícil que esto se pueda dar en el Uruguay. Sabemos que en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, también en Nicaragua, existen mecanismos, los mecanismos que los diferentes gobiernos o estados han implementado para dar seguimiento a esta política pública para la población afrodescendiente. Lo que estamos haciendo es monitoreando y dando seguimiento a esa política para que sea efectiva, para que sea real y no solo esté escrito en papel y que no se cumpla. Entonces la educación, estamos demandando una educación bilingüe intercultural, una salud con todos los temas tradicionales y que sea holística, que sea integral.